En el marco de la celebración de Noche de Muertos en Michoacán 2018, se realizan más de 700 actividades en todo el estado, anunció Luis Nahum, subsecretario de Promoción de Michoacán. Es mundialmente conocida como Noche de Muertos y tiene su esencia más pura en el bello estado de Michoacán. Es reconocida como patrimonio cultural y en esta edición 2018 se reconoce la grandeza de su gente que año con año celebran desde lo más profundo de su corazón el regreso de aquellos que se nos han adelantado en el camino de la vida. La frase significa celebración de ánimos en purépecha. Las imágenes de este año que se utilizaron muestran a la gente que vive la tradición de la esencia y que a pesar de la nostalgia conlleva esta velada, comparten con alegría los que en vida cada uno de sus seres queridos disfrutaban. La Noche de Muertos es la más esperada en Michoacán, en donde la muerte se celebra con la vida. Cada año, los panteones y casas se cubren de flores de cempasúchil, velas, fruta, pan e incienso. Es noche llena de luz, color, aromas y emociones que hacen vibrar nuestros sentidos. La celebración de las ánimas va de generación en generación y con estas cinco imágenes se muestra un poco de lo maravilloso que es la Noche de Muertos en Michoacán, su gente y su tradición. La relación entre la vida y la muerte, pues para nosotros prácticamente es, se puede decir así, la herencia. La herencia que nos queda de la persona que se fue, que siempre va a estar ahí, esa es nada más la diferencia. El gobierno del estado proyecta esta celebración como una de las más trascendentales, ya que reafirma los valores culturales en los pueblos mexicanos y mantiene la vitalidad turística del estado. Con información e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.